¿Por qué sube el precio de la luz? Pues hay varias razones para explicarlo. La primera, la obvia, lógico, hace mucho más frío, necesitamos mucho más electricidad, entre otras cosas para las calefacciones, hay más demanda y por tanto el mercado se ajusta entre oferta y demanda, el precio sube. Pero es que hay menos oferta, o menos oferta de la barata. ¿Por qué? Y aquí entran las decisiones políticas. Primero por la forma en la que se subasta la luz en el mercado eléctrico, por una decisión política para primar las energías renovables, son las primeras que ofrecen su energía en la subasta, para empezar porque la energía eléctrica que se recoge con molinos de viento, por ejemplo, no se puede almacenar, es decir, tiene que volcarse inmediatamente a la red, esa es la más barata, la primera que entra en la subasta, después las nucleares, después entran las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas. El precio del gas está subiendo. El orden de los factores y también el coste de las distintas formas de producir energía pesa a la hora de fijar el precio en la subasta. ¿Ese precio es más caro? Sí. Pero el precio que pagamos por la luz es un 35% consecuencia directa del precio de la energía. En torno a un 25-30% son impuestos y todo tipo de peajes que se pagan para recibir la electricidad. Por ejemplo, la decisión de parar las centrales nucleares, la moratoria nuclear con la que se indemnizó a las empresas energéticas, eso se paga en el recibo de la luz. Los costes de transición a la competencia, eso se paga también en el recibo de la luz. Muchas otras decisiones políticas. Otra parte, el IVA. Ese IVA que según la ministra de Hacienda, porque así ocurre en toda Europa, declaraciones de la portavoz, no se puede bajar. Falso. En Portugal el IVA de la luz ha bajado para ayudar a los consumidores a hacer frente al recibo de forma mucho más cómoda. Aquí, por el recibo de la luz en España, se han ido empresas y los consumidores están pagando un precio mucho más alto en términos comparativos que en otros países de Europa. Así que, menos demagogia cuando se está en la oposición y más eficiencia. A lo mejor no pueden bajar los impuestos porque el gobierno necesita fondos, pero que diga que no los quiere bajar y a qué va a destinar ese dinero, no que no los puede bajar.